qué tal chicos está en un nuevo directo video para el canal como estamos chicos estamos aquí vamos a traer verdad ok vamos a traer con mi compa aquí con sabueso pero te esperas el pendejo pero te a la verga mira tengo esta te va a mostrar mis armas tengo esas te gustan cuál te gusta cuál me recogiendo una por una Esa Esa la ultima que recordiste que niveles Esta 130 ¿Me das permiso? ¿Que tienes tu? A ver muestra muestra ¿Me das permiso? Muestra men que tienes Si no te va a estafar estoy grabando men dale ¿Como te va a estafar yo men? Que asco Que piensas que lo va a estafar Esas que niveles son? Esa ultima ¡Eh! ¡Eh! ¡Scamer! 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 Yo sabía Yo lo sabía Lo sabía Lo sabía men Que me quería Me querías escamear Esta es mi 130 Y tu no tenias ninguna de 130 Me querías escamear Me querías escamear Me querías escamear verdad Obviamente Obviamente que esas no eran las mías Te dije ¿Viste? Yo sabía Sabía Te sabía Julio Sabía Lo sabía Julio Si Ah sabía Tu me querías escamear Mira No tenia ni vida No tenia ni vida No tenia ni vida No tenia ni vida Esta era 130 men Esta Esta es 130 men Si Eh Eh Dame Dame permiso ¿Quieres asegurarte que es 130? Si ¿Seguro? Si Ven a verla Oh No tengo permiso Ven Asegurate que es 130 Mira Si te aparece Si te aparece Si Ah mira no aparece Ya devuélvete A tu jaula A tu jaula ratón Dame permiso Como no traigo Porque te notas A ver Que Que armas tienes a ver Pero 130 Igual que la mía Esta Esta Allá A la esquina A tu esquina ratón Ven Me escameaste No no Que buen número Tu me querías escamear ¿No? Porque sabía que me ibas escameando Me voy a escamear Yo estoy grabando Si Sigue grabando men ¿Cómo te iba a escamear? Yo llevo dos días jugando men ¿Cómo voy a escamear men? Tienen que ser serio para atardear conmigo Tú sabes Tienen que mostrarme las armas como son ¿No me las va a dar? 130 Mostrar las armas 130 Legal No voy a mostrar nada Es que me saque lo mío Pero voy a mostrar así en la mano Y si no me creo Y si no me creo Y si no creo Yo sabía que me ibas a estafar men Dale Yo Yo soy serio men Yo soy serio Tú sabes que soy serio por mi sorteo Por todo Pero me querías estafar bro 130 130 Las armas 130 Ahí dejaste una vez No men No Yo no sé para qué sirve eso Yo sé para qué sirve la arma No me Yo un día jugando Te digo para qué sirve esto Sirve para hacer armas men Y yo que voy a hacer armas Si llevo un día jugando pentejo Eso Las armas 130 130 A ver a ver No me No me te olvido nada Vas a ver el video que No te estoy mintiendo Que la arma es 130 Y me quisiste escamear Dale Mira Mira esto No Allá 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 Dale a ver Ya Ya ahora Se te escuchaba la Dale a ver Dos armas por esa Esta fulvida Esa está fulvida Pero esa 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 nivel más bajo que esta Pero esa está fulvida Nivel 58 Esa que nivel es 23 Viste Esta No dorada Dorada nomás Doradas 23 Y men Es que me lo quitaste todo Yo no te he quitado nada men En En Esa Por esta No otra otra Coloca Recibe había dos Coloca otra más Rápido Rápido Tienen Trampas Picosas Picosas Tienes Tengo Plataforma de salto de jugadores No, no Picosas Tiene o no Ah Pero men Este escogito Que asco Me quiere estimar men No tienes cabeza men Yo tengo el arma ahí men No he editado nada Y he estado correcto men No te voy a robar nada También men 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 ¿Quieres arruinar mi reputación? Rápido Pincha de pared ¿Quieres? ¿Para qué sirven eso? Para que no te escameen No Yo solo voy a hacer trato con gente que quiera cambiar Y que me conozca ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Armas! ¿Habla chino vos? Sí ¿Y hace Trampas de qué? Pinche agudas De las que hay en Battle Royale Ah Rápido brother Que tengo que hacer algo rápido 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 Tanto que te demora wey Vídeo como de media hora ¿Cuántas de esas tienes? Tengo 12 Tengo 12 Tengo 40 Tengo 15 Tengo 15 LOL Entonces que dices Esa y el Franco tirado Ok 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 LOL ¿Por qué se te aparecen en la cabeza wey? ¡Me la estás robando! ¡Me la estás robando! ¡Me la estás robando! ¡Estás en mi isla! ¡Wey! ¡Me la estás robando! ¡Tengo un min! ¡Porque salen de mi isla! ¡Me la estás robando cabrón! ¡Esta es de tu isla! ¡Te la estoy mostrando! ¡Me la estoy mostrando! Ya, déjala, déjala Pero 15 wey No me vas a dejar una y toda cagada ¿Ah? No ¡No! ¡Te conozco! Viste, ya dejaste una A ver, ponelas Todas ¿Plaza quién? ¿Seguro? Dale, dejala ahí 15 No me vayas a robar Julio, Julio ¿Quién estás grabando? ¿Cómo crees que te doy? Seguro, ok ¿Estás listo? Tienes uno de más de malaquita que me pongas Uno de malaquita, uno O materiales Tienes materiales que me dejes Algunos Un stack de madera Rápido, rápido No, men ¿En serio me vas a escambiar tú? A ver Suéltala ¿Qué cosa? Me robaste las trampas Yo no, no, yo Eh, yo no he robado nada, pendejo Luis, ¿por qué me las quitaste? A ver, bota la que tengas ahí Un beso Por eso me mis armas primero Ok A ver Tengo Esta, 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 77, herej, ahí están Es mía, cabrón Son mías ¿Quién las tiene? Ahora abandono partida Te fuiste ¿Quién hizo eso? ¿No vas a tradear más? Me robaste todo Bueno chicos gamers A la vera Me quería robar Y no lo consiguió Así que eso Nos vemos en un nuevo video Chau chau chicos Bueno chicos gamers A la vera volvemos Aquí está Sabueso de nuevo arrepentido ¿Qué pasó Sabueso? ¿Te arrepentiste? De haberme querido estafar Entra rata Entra rata Rata Entra Rápido Mierda Ratón ¿Por qué haces eso Pendejo? Cuéntale a la gente ¿Por qué me querías estafar? ¿Por qué me querías robar mis armas 130? Cuéntale ¿Para qué? Trollar el culo Él me quería trolear a mí La troleadora Cuéntale ¿Por qué me querías trolear? ¿Por qué? ¿Para tu canal o qué? Porque anteriormente A Aaron Lo habían troleado ¿Cierto? Y al tonto Se le ocurrió Hacerme la misma Y iba a dar una partida Y yo estaba todo bien bloqueado Y el estúpido Me dejó el cobre De todos los tiempos Y me lanzó una granada A verdad que te tiró Una granada fresquera también Pero esto es distinto Yo de salvar el mundo Estoy jugando de hace un día Y primera vez que iba a tradear Correctamente Y tú Me querías robar Entonces estás 100% arrepentido Pide disculpas a todos mis suscriptores Disculpas a todos tus Suscriptores Mamá, abuela Tío Bueno, yo por eso Por tu Por tu Por tu arrepentimiento Ojalá seas 100% sincero Y no lo vuelvas a hacer más Porque si no Te van a bañar Y no quiero que te hagan eso Porque tú eres mi amigo, ¿verdad? Aunque recién Mi mamá te dijo Que te habían escamiado Y que no te devolviera tus armas Pero te voy a devolver ¿Ok? Oye ratón Quédate tranquilo Pareces un ratón con hambre Pero eso no tengo Pero eso no tengo ¿Y qué tiene? Pero quédate tranquilo ¿No te puedes quedar tranquilo? Te pica el culo Él ven si pensaba Que las trampas Se las estaba quitando Sin permiso Ya ven Mira Esta Te voy a dar Esta arma Por Por haberme Hacho Ese troleo ¿Ok? A ver Ahí Ya Para que no vuelvas A trolear más Escuchaste Pero Pero Me quería estimar Esa va a ser Tu recompensa Amén ¿Quieres o no quieres? No Quiero esa madre No tengo armas ¿Y eso qué es lo que es? Esa es una arma Pendejo Esa es una arma ¿La quieres o no? Me quitas una cicuta ¿Una qué? ¡Una cicuta! ¿Qué es lo que es eso? Mira Una arma bien poderosa Dale Esa arma Por haberme troleado ¿La quieres sí o no? Para editar Esa o nada Por haberme Quería trolear Mira esa arma La tiene todo el mundo Bueno entonces Si la tiene todo el mundo Tú también la puedes tener ¿No? Me querías robar Ya la tengo Bueno Ok Gracias por tu aporte Bro Un saludito Y nos vemos En un próximo video ¿Eh? ¿Me robaste De nuevo? ¡No se puede robar! Ok Despiete Despiete Ya tienes arma Ya Un saludo Bro Chao ¡No se puede robar! 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 ¡Gracias!